y en el segundo calabozo yo vi a mi hermana y ella estaba toda de blanco así que automáticamente yo grité y yo le dije Mercedes sal y en ese momento yo entendí que cuando Jesús resucitó a Lázaro él no solamente le estaba sacando de la tumba natural pero le estaba sacando del lugar de muerte entonces yo le dije Mercedes sal fuera y el ángel me dijo ella está muy débil y no puede salir y él tomó una llave abrió la puerta y me dijo anda y sácala, cárgala así que yo entré, yo la cargué la saqué y el ángel me dijo acuéstala en el piso y tú acuéstate encima de ella y desata poder de resurrección sobre su espíritu así que yo hice como lo hizo Elías y yo desaté el poder de resurrección inmediatamente Mercedes se levantó y los cuatro salimos de ese lugar llegamos de regreso a nuestro cuarto yo cogí mi carro y manejé hasta el hospital en el mundo espiritual los ángeles estaban allí y Mercedes estaba allí llegamos al hospital y el ángel me dijo ahora regresa este pedazo de alma de Mercedes al alma de Mercedes no era toda el alma de Mercedes era un pedazo del alma de ella y el resto de su alma estaba en el cuerpo de ella así que yo solo obedecí y yo le dije Mercedes ser restaurada en tu alma y en ese momento su alma se unió y ella comenzó a toser y botó toda esa piedra y al siguiente día ella salió del hospital muchas veces el Señor nos permite caminar por el valle de las sombras de muerte si usted va por el valle de las sombras de muerte tu callado tu vara y tu callado tu vara y tu callado me darán aliento amén eso significa que el alma puede ir por este valle pero la gente puede quedarse el alma puede quedarse atrapada en este valle todas las enfermedades vienen del valle de las sombras de muerte y gente que está atrapada en enfermedades crónicas es porque parte de su alma está atrapada en este valle de sombras de muerte personas que tienen enfermedades generacionales es porque el alma fue atrapada del alma de tu madre de tu abuela y de tu bisabuela y la persona nació con parte de su alma atrapada en el valle de sombras de muerte ahora cuando yo empiezo a entender estas cosas va a ser muy fácil para mí el poder solucionar todos los problemas de las tinieblas y te voy a mostrar una forma muy fácil de hacerlo porque los pioneros nosotros tenemos que hacerlo de la forma difícil tenemos que ir por caminos que nadie antes ha caminado para poder entender el camino para que usted lo pueda hacer fácil así que gloria al Señor que hemos estado haciendo ya esto por 10 años y conocemos ya el camino fácil vamos a ir al Salmo 40 perdón 30 y el versículo 2 este es David que está escribiendo Jehová Dios mío a ti clamé y me sanaste así que entendemos aquí que él estuvo enfermo versículo 3 oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol ¿dónde estaba el alma? en una tumba así que él estaba enfermo y él clamó a Dios y el Señor sacó su alma del Seol y el Señor y el Señor